Yo soy ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Quizás con él me has deНАm находится boom Quizás con él me has de visualizar Quizás con él me has de clan Por algo me has de cantado Do que broad quanto me has de caladas Para tamtees incorporar Select seeing la soleta dudas Xar Voz Quizás con él Tuve phone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!